La formación de un profesional es una cuestión de supervivencia. O nos adaptamos a esta nueva realidad o nos convertimos en unos inadaptados. El Mibo Online deben hacerlo personas que reconozcan la necesidad de prepararse para un mundo que ya no es emergente, que ya está aquí. Esas personas que identifican que en su organización están cambiando los procesos, los hábitos, las maneras de hacer y que si no se preparan para ellas, probablemente dentro de su organización no se van a quedar sin trabajo, pero van a perder oportunidades, son personas que necesiten formarse en esta línea. La práctica profesional en el día de hoy pasa por estar actuando online constantemente. La formación online en ese sentido no solamente me traslada unos conocimientos y unas experiencias, sino también la oportunidad de emular en el proceso de aprendizaje lo que luego van a ser dinámicas profesionales cotidianas. El Mibo Online está fundamentado en que los profesionales trasladan a los alumnos la experiencia de su día a día. Es una metodología concebida para combinar conceptos con herramientas, con prácticas, con la intención de que si alguien cuando termine el máster quiere poner en marcha un proyecto de digitalización o de emprendimiento, que eso que haga no sea su primera experiencia. En un aula lo que alguien quiere es, sobre todo, tener una experiencia rica, una experiencia memorable. Quiere salir del aula sintiéndose diferente, sintiendo que ha cambiado y deseoso de poder contarle a alguien no lo que ha aprendido, sino la experiencia que ha tenido mientras estaba aprendiendo. El Mibo Online es una máquina de transformación de cerebros. Quien entra en el Mibo Online con un cerebro sale con otro distinto y eso le convierte en una persona diferente.